¡Abre tu boca! ¡Cagate! ¡Echo y va! ¡Era mira, mira, mira! ¡Era mira, mira! ¡Quién, quién, quién, quién es el que tiene esta gente así prendida! ¡Ay, mamá, no! ¡A la gloria del mío! ¡Esto, esto, esto no es emoción! ¡Esto no, 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 hermano! ¡Esto no es emoción! ¡Esto es un espíritu, mi Dios, que está quedando de tus manos! ¡Ay, mamá, no! ¡A la gloria, mi Dios! Apriétame de la mano al hermano que tiene que hacer a mi, dile, prepárate. Dile, prepárate, que te voy a quemar con el fuego del espíritu. ¿Alguien está entendiendo lo que se le está diciendo? Te estoy diciendo que se va a desatar un pleito. Te estoy diciendo que hay un ángel que viene en camino, que tiene una orden y va a agarrar el toro por los cuerdos. ¡Alma mía, alaba la gloria del Dios! ¡Viene con cadena en mano! ¡Alma mía, alaba la gloria del Dios! ¡Ha llegado la hora! ¡El avivamiento sacudió a esa agua! ¡Alma mía, alaba la gloria del Dios! ¡Ay, mi alma alaba! ¡Alaba el que vive para siempre! ¡Alma mía, alaba la gloria del Dios! ¡Vamos a pedir nuevamente un grito de guerra! ¡Nadie me deje la boca cerrada! ¡El evangélico afuera, evangélico adentro! ¡Si pueden meterse para acá adentro, los evangélicos entran para acá! ¡Todos los evangélicos entran para acá! ¡Dice la palabra! ¡Estaban todos unánimes! ¡Todos, todos dentro de la casa de Dios! ¡Todos, todos! ¡Vamos a pedirle un grito de guerra! ¡Cuando yo grite a su nombre, usted va a gritar gloria! ¡Se van a sacudir aquí los imperios del diablo! ¡Van a haber campamentos que van a caer! ¡Vamos a ver milagros! ¡Vamos a ver señales! ¡Si usted tiene quiste, usted lo va a soltar! ¡Hermia, artritis, diabetes, catarata, miopía! ¡Todo lo que impide que usted lo haya Dios! ¡Usted lo va a soltar! ¡Y usted va a procurar un milagro de parte de Dios! ¡Lo que usted no podía hacer, usted lo va a hacer! ¡El que quiera correr, que corra! ¡El que quiera brincar, que brinque! ¡Pero no se me quede ahí mirando para el lado! ¡Quítese la corbata, saque el pañuelo! ¡Haga algo para Dios! ¡Haga algo para Dios! ¡Haga algo para Dios! ¡Haga algo para Dios! ¡Gloria de Dios! ¿Dónde están las déboras? ¿Dónde? Mira, mira, te estoy diciendo. Veo candelas ya que comenzó a pasar por estas cadenas. ¡Alma mía, alaba la gloria de Dios! ¡Alma mía, alaba la gloria de Dios! Te estoy hablando que se van a soltar un grupo de locos y no cualquier loco. ¡Alma mía, alaba la gloria de Dios! ¡Ay, mi alma, alaba la gloria de Dios! ¡Ahí viene la nube de Dios! ¡Ahí viene la nube de Dios! ¡No! ¡Veo en medio de esta nube! ¡Veo, veo que viene descendiendo! ¡Y veo lengua de fuego! ¡Veo género de lengua! ¡Y el Espíritu a Dios me está mostrando que le va a cambiar la lengua a un grupo de hermanos! ¡A un grupo de hermanos! ¡Y el Espíritu a Dios me va a cambiar la lengua! ¡Te va a poner lengua de guerra! ¡Lengua de fuego! ¡Lengua de compañero! ¡Que yo no sé! ¡Que es lo que vamos a hacer! ¡Aba! ¡Bandoneo! ¡Aba! ¡Ahí está la gloria de Dios! ¡Que nadie se le suelte! ¡Hay bandoneos que ya comenzaron a apagar! ¡Aba! ¡Mijón! ¡Pandoneo! ¡Viva! ¡Tuda memoria! ¡Arba! ¡Aba! ¡Ahí viene la gloria de Dios! ¡Ahí viene la gloria de Dios! ¡Que nadie se le calle! ¡Que nadie me cierra la boca! ¡Que nadie! ¡Nadie! 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 ¡En el nombre del Padre! en el nombre del Hijo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo, lo diga tu nombre como solo te lo sabe hacer, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder, por el poder del Espíritu Santo. Y en su nombre, súbalo, súbalo, súbalo. Pato, vapor, vigor, hopsare. Ahí está, se va derbyado. Se repió la gloria. Se repió el poder. Se repió el poder. Se repió. Se repió la candela. Se repió el poder. Se repió ¡Lo peor, lo peor! ¡Lo peor, lo peor! ¡Lo peor! ¡Ahí está! ¡Tienes metido el fuego! ¡Tienes metido a la memoria! ¡Tienes metido el poder! ¡Esto se llama al vivimiento! ¡Al vivimiento! ¡Ada! ¡Ada! ¡Adiós! ¡Adiós! Sigue peleando, sigue peleando Sigue peleando Sigue peleando Iglesia Sigue peleando Lleva el lotiste Lleva el lote Lleva el espíritu En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Diga esa boleta de Dios Hay una mujer Que le dio la paz al mundo ¡Ay, Dios mío! Andorados, atarados, caen Dile, diablo, suelta mi casa Suelta el diablo Suelta mi ministerio Suelta el ministerio Suelta mi llamado Suelta el diablo Suelta mi casa Suelta mi matrimonio Suéltalo Suéltalo Suelta, 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 suelta Suelta mi finanza Salgo de la miseria Salgo de lo de mal Salgo de lo de mal Salgo de lo de mal Salgo Los míos Los míos Este pueblo Lo echa en los calles El barril Pero hay que lo detraiga El mamero No se lo voy a Diga, 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 diga Diga, diga, diga Que se calle hoy Hay que no calle Hay que no calle Hay que no calle Que se calle la boca Que se calle la boca Que no se calle Es que no puede haber pruebas Que no puede haber problemas Ni doble Alcantanaya Aleluya Por la palabra Por la palabra Glorifícate 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 Una vez más Padre Con señales, milagros Y prodigios Pero el milagro Más hermoso Jehová Una vez más Que sea la salvación De un alma En el nombre de Jesús Gracias Señor En un aplauso Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias